Las endorfinas son la morfina del cuerpo. Muy bien, pero ¿qué es una endorfina? Por el simple hecho de existir, tu cuerpo siempre está haciendo algo, aunque tú no lo sientas. En este momento, tu cuerpo está haciendo mil y una cosas que no sientes. Tu cerebrito está haciendo conexiones neuronales, tu glándula tiroides está liberando hormonas, y tú, ni cuenta. El cerebro queriéndote ayudar, se dio cuenta de algo, que debía haber un algo que estaría en constante guerra contra el dolor. Por eso surge la endorfina, es lo contrario al dolor, es el mero placer. La endorfina, su apellido no solo es placer, sino antidolor. Principalmente en la segunda guerra mundial se usaba mucho la morfina, que es muy parecido a la endorfina. ¿Para qué? Pues para que pudieras ir a combatir o suicidarse sin que sintieras dolor. O sea, te disparan y te pones la morfina para que no sintieras el dolor de esa bala penetrante. La endorfina y la morfina tienen un uso muy similar, incluso yo diría que iguales. Por eso la droga más selectiva es el opiáceo. O sea, del opiáceo viene la codeína, heroína y la ya mencionada morfina. La similitud de la endorfina con estas sustancias es que hace confundir al cerebro que son endorfinas. Por ende, es la droga más acomodada al cerebro y eso lo hace extremadamente adictivo. Pero antes que nada, ¿por qué la morfina y la endorfina tienen un nombre tan igual? 1. Las semillas de amapola. La flor de amapola. Esa flor que suelta hijos en formas de semillas. ¿Qué nombres les puso? Opio. El opio muy famosamente era usado por los chinos para cuando andaban sueltos del estómago. Diarrea. Y otra cosa famosa fue la guerra del opio. En donde el primer cártel de narcotráfico de toda la historia fue Inglaterra. Donde Inglaterra le vendía opio a China. Pero el problema es que una multitud de chinos eran adictos al opio. Cuando China, como reclamando Inglaterra, dijo no más opio, Inglaterra dijo, si no quieres opio, te daré guerra. Investiga cómo acabó por Fajaja. El opio sin dudar tiene historia por donde la veas. Como decía hace unos segundos, la morfina y como vimos el opio eran usados en las guerras para aguantar el dolor de tu cuerpo ensangrentado. Las guerras tristemente trajo la adicción, porque abundaban los soldados que se hacían amantes a la morfina. Una vez que terminaba la guerra y cada quien se iba para su casa, pues los soldados se quedaban adictos sin su amante, la morfina. Porque era común traer morfina como equipo de guerra. Así es que cambiaron de amante ya en sus casas, la heroína. La guerra me temo que trajo la heroína y las adicciones. Lo que desató esta droga super adictiva fue el descubrimiento de dos cosas. Para empezar, se descubrió que dentro del opio hay cositas que se les llama alcaloides. Uno de estos alcaloides se le bautizó como morfina. La otra cosa que se descubrió fue la inyección, una navaja que puede sacar sangre o meter sustancias a la sangre. Y claro, no faltó el loco que dijo, ¿qué pasa si combino las dos? A la inyección y al alcaloide. Si de por sí era adictiva, este loco las hizo super adictivas con inyección. Porque no hay que procesar nada, va directo a la sangre. Y eso hace que cada gota inyectada valga más, como una gota de oro. La morfina y la endorfina son gemelas. Antes de que hubiera endorfina, unos científicos se estaban preguntando, pues ¿por qué será tan adictiva esta madre? El opio, la morfina, la heroína. ¿Y el cerebro nació ya para saber procesarla? Entonces los científicos dijeron, ah no, es que mira, en el cerebro hay una sustancia muy igual a la morfina. Y el cerebro confunde el opiáceo con su sustancia. Pero, ¿cómo la llamamos? Pues es morfina, pero adentro. Entonces ponle en, que quiere decir adentro, y le ponemos dorfina, en, dorfina. Punto 2. Buscando la endorfina. Todas las personas en el mundo buscan la felicidad, sin duda. Pero estúpidamente buscan algo que ni siquiera saben qué es. Parecemos locos buscando fantasmas de felicidad. Para Kant, tratar de encontrar la felicidad es algo confuso, extraño, contradictorio. Porque tú puedes decir, mi manera de ser feliz es tener conocimiento. Pero ese conocimiento, aunque sí te traiga cosas felices, también te traerá verdades apuñalantes. Y qué más doloroso que una verdad que duele. Otra felicidad no tan feliz es el comer comida basura. Sí, puedes ser riquísimo al principio, pero cuando tengas diabetes, no será tan placentero gastar e inyectarte insulina cada día. Kant, lo que le faltó, como a muchos otros, es haber nacido hoy y saber sobre endorfinas. El por qué la felicidad es así, así de contradictoria, ya la sabemos. Y se llama endorfina. Esa frasecita tan trascendental de la búsqueda de la felicidad debería de renombrarse, más bien como la búsqueda de la endorfina. La felicidad la tenemos sobrevalorada. Yo sé que suena como si te escupiera en la cara, porque siempre buscas la felicidad y decirte que la felicidad no es para tanto suena horrible. Pero estamos dirigiendo el barco mal, lo estamos dirigiendo hacia la endorfina. Todas las cosas que quiere la persona promedio para según alcanzar la verdadera felicidad. Casa, carro, familia, joyas, ropa, un estatus social elevado. Todas estas cosas son nada más que endorfina, endorfina, endorfina. Si piensas que buscas la felicidad, me temo que buscas la endorfina. Vives en una ilusión donde piensas que lo que te hará feliz es comprarte un carro del año, pero sientes la misma felicidad al pasarte la campaña de un juego. ¿Por qué? Porque la endorfina es la que se encarga de eso, de suministrarte tus dosis de felicidad. Todas las cosas que según tú te harán feliz, un carro del año, por ejemplo, esa felicidad solo se marchará, desaparecerá, se largará. Porque la endorfina no es para siempre. Tu cerebro no puede producirla para siempre. No porque consigas la casa de tus sueños, tu cerebro va a decir, ya tiene la casa, vamos a suministrarle endorfinas para siempre. No. La endorfina se expira, se acaba, como se acaba la felicidad. La felicidad son hormonas, son sentimientos, así como un dolor emocional se acaba, el placer emocional se acaba. Lo que quiero decir es que la felicidad no es para siempre. Simplemente entiende que un día vas a estar bien, al otro mal y al otro bien y al otro mal. En tu vida juegas a jugar a este juego infinito de placer y dolor hasta la muerte. Y esto solo refleja que el humano siempre será un drogadicto, siempre. El humano busca a la droga y la droga no busca al humano. Si piensas que hay una diferencia entre endorfina y el opio, no la hay. No. Cada cosa que nos hace movernos, la familia, la casa de tus sueños, ese carro lujoso, todas esas cosas que le llevamos sueños, felicidad, todas esas cosas son drogas, pero llamadas con otras palabras. Y nada, solo recuerda que esta es mi interpretación de las cosas. Investiga por ti. Déjame un like, suscríbete, comparte el video, comenta una carita drogada y amor y paz.